Después de la redacción y publicación de artículos, el arbitraje es el proceso más importante dentro de la producción y comunicación de la ciencia. Sin embargo, es una actividad que realizan expertos de manera voluntaria y es una actividad que cuenta con poco o nulo reconocimiento. De hecho, 84% de los investigadores piensan que el arbitraje es crítico para controlar la producción científica, pero los dos más grandes retos para los editores es conseguir expertos que acepten arbitrar para sus revistas y luego encontrar expertos calificados. Así, en 2012 apareció Publons y con el fin de la década de los 2010, me ha parecido interesante hablar de una nota que apareció en el blog de Publons para conmemorar tal década. ¿Qué es Publons? Publons es el primer sistema internacional que ofrece una plataforma para la validación de arbitrajes, la cual permite explorar datos de arbitraje de instituciones y países, ofreciendo así indicadores a varios niveles. Además, permite que los árbitros registrados descarguen reportes de su desempeño a partir de los arbitrajes validados por Publons, lo cual es muy atractivo porque esto se trata de una validación realizada por un tercero. Publons tiene también una premiación anual durante la semana del arbitraje, donde posiciona en percentiles a sus árbitros, ofreciendo un certificado de reconocimiento a todos y algunos premios a los percentiles más altos. Recientemente abrió la Publons Academy, que incluye cursos y materiales didácticos, así como el Publons Reviewer Connect, que permite que los editores encuentren árbitros de acuerdo a sus necesidades. Para 2019, Publons tenía registrados en el sistema a 2 millones de investigadores y 5 millones de revisiones que fueron realizadas para más de 25.000 revistas. Según Publons, los grandes retos para el arbitraje a lo largo de la década pasada incluyeron establecer un sistema para incrementar el reconocimiento de la actividad de arbitraje para revistas científicas, además de ofrecer materiales para capacitar a los investigadores que deseen incursionar en tal proceso, así como también poner a disposición de los editores herramientas que faciliten la selección e involucramiento de árbitros, también realizar reportes sobre el estado del arbitraje y brindar herramientas tecnológicas que mejoren la transparencia del arbitraje. Algo interesante que han señalado es que en estos últimos años han aumentado las revisiones realizadas por investigadores de países en vías de desarrollo. Sin embargo, Publons también comenta que tenemos tres grandes retos. Número 1. Cada vez se envían más artículos a las revistas y por lo tanto hay una mayor demanda de arbitraje que recae en un número limitado de expertos que pueden encargarse de realizarlo. Obviamente, esto impacta a las revistas y a sus tiempos de respuesta. Claro que esto está asociado a la famosa frase publicar o perecer, cuyo efecto podemos resumir en que cada vez somos más los que necesitamos publicar una cantidad de artículos cada vez mayor en un número limitado de revistas, para así ser bien evaluados y poder contar con ciertos beneficios como financiamiento para nuestras investigaciones. El segundo reto consiste en el incremento de las falsas revisiones y las editoriales predatorias. Lo primero lastima la imagen de las publicaciones científicas y la imagen del arbitraje, obviamente, mientras que lo segundo son editoriales que publican, cobran y raras veces hacen una revisión del material que publican. El tercer y último reto que señalan es la falta de diversidad de género y procedencia geográfica en el arbitraje, lo cual puede ocasionar sesgos en la evaluación de contenidos científicos, sean sesgos conscientes o inconscientes. ¿Y ustedes? ¿Qué opinan del arbitraje? ¿Y cómo podemos fortalecerlo? Me encantaría leer sus comentarios. Hasta la próxima. Te invito a visitar mis redes, aquí tienes los enlaces. Si te gustó este video, considera darle me gusta, compartirlo, comentarlo y suscríbete al canal. Apóyame en Patreon si deseas ver más videos como este. Gracias por ser parte del proyecto Juan Tífico. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!